Lo principal es que se tenga un enfoque de las diversidades funcionales, entendiendo que la diversidad es lo que nos ha permitido poder construirnos como sociedad. El Instituto de Discapacidad, Inclusión y Cuidados de la Universidad Abierta de Coleta ha decidido realizar un ciclo de entrevistas para destacar a libres y lideresas para concientizar, educar e informar en relación a la inclusión, discapacidad y cuidados, con base fundamental en sus derechos humanos. En el primer ciclo, entrevistamos a personas con discapacidades o con diversidad funcional, sean físicas o motoras, sensoriales, intelectuales y psíquicas. Es un proceso largo, no fue un minuto puntual, ha sido todo un proceso interno a nivel de cambio de paradigma en torno a qué nos referimos cuando nos referimos a discapacidad y de hecho a la transformación del mismo término, hacia el concepto de diversidad funcional. Creo que en el minuto en el que dejamos de hablar de discapacidad y comenzamos a hablar de diversidad funcional, estamos haciendo un salto no solamente terminológico, sino que también un salto a nivel de posicionamientos, entendiendo la discapacidad como un fenómeno social que imposibilita a ciertos tipos de cuerpos a poder desempeñarse libremente y la diversidad funcional es el hecho de que todas las personas somos diversas en la forma en que nos movemos, en la forma en que funcionamos, en la forma en que somos y estamos conformadas. Yo me movilizo en una silla de ruedas, tengo lo conocido como un tipo de elección medular, creo que el hecho de tener que verla como una diversidad más es un plus, entendiendo que la diversidad es lo que nos ha permitido poder construirnos como sociedad. Desde ahí, que seamos un tipo de diversidad más es una oportunidad y ahí se comienza a transformar una fortaleza. Soy de la sexta región, actualmente vivo acá en Santiago y entendiendo lo centralizado de las atenciones a nivel de salud, creo que la descentralización a nivel de rehabilitación y de oportunidades hubiera tenido un impacto importante en mi calidad de vida. Creo que el acceso, la calidad, poder generar redes dentro de la misma región incluso, en mi caso no pude desarrollar y que tuve que trasladarme a Santiago para poder ejecutar todo lo anteriormente dicho. Siempre existe la posibilidad de poder organizarse políticamente y poder hacer alegato legítimo al Estado, pero es algo que va mucho más allá incluso de nuestras propias comunidades. Es una problemática a nivel de red salud completa. Las localidades más apartadas están excluidas a nivel de la garantización de su derecho humano al acceso a la salud, lo cual solamente se ve incrementado en algunas poblaciones como son un simple legato. Por muy potente que sea, es difícil que vaya a generar ese tipo de cambio a nivel estructural de la red salud. Lo primero es que se nos reconozca en igualdad de condiciones según lo que se estipulan los reglamentos internacionales a los cuales Chile está adquirido como ciudadanas en la misma categoría que el resto de la población. Lo principal es que se tenga un enfoque de las diversidades funcionales. Ya no solamente comenzar a vernos como personas que somos discapacitadas o con algún tipo de diversidad funcional, sino que somos eso y somos mucho más. Y nuestras necesidades son situadas, complejas, como cualquier realidad humana, y que permita poder permear esto a las otras cosas. Que el CERNAMED también nos contemple, que SENAMA nos contemple dentro de sus políticas, que el Ministerio de Educación nos contemple en igualdad de condiciones, y no solamente como ciertos artículos los cuales vienen a poder salvaguardar algunos errores, tienen de base el tener uno. Otro enfoque más en que se le dé el valor a ese enfoque es lo que debería tener una constitución, una base sobre la cual podemos sustentar un entramado jurídico. Gracias por hablar con nosotros, compartir tu experiencia, y querer colaborar con este ciclo de entrevistas del IBIK de la Universidad Abierta Recoleta. Le agradezco también a ustedes por abrir esta instancia. Son instancias políticas sumamente importantes, representativas, y que podrían llegar a tener un gran impacto y valor para nuestras comunidades. Así que eso, muchas gracias. ¡Gracias!